El municipio de Olvera es el único pueblo de Andalucía candidato a convertirse en capital del turismo rural 2021. Olvera ha sido seleccionada entre las 247 candidaturas recibidas por EscapadaRural.com. El ganador de la quinta edición de la capital del turismo rural será elegido por votación popular a través del site habilitado por EscapadaRural.com que permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo. La plataforma web especializada en alojamientos rurales más importante del país ha seleccionado a la población gaditana junto a otras nueve localidades entre 247 candidaturas recibidas en la quinta edición de estos premios. Ya se ha abierto el periodo de votación popular para elegir el vencedor a través de un website que permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo y no será hasta el 18 del mismo mes cuando se haga público el nombre de la nueva capital rural. Desde el ayuntamiento albereño han asegurado que ser finalistas a capital del turismo rural es una oportunidad para mostrar uno de los mejores lugares del mundo para vivir cargado de historia en la frontera de tres provincias andaluzas rodeados de olivar de montaña y de cientos de caminos rurales según afirmado el alcalde francisco párraga. Siguiendo con la dinámica establecida en las tres últimas ediciones diez blogueros de viaje se apadrearán a los finalistas ejerciendo de embajadores a través de sus blogs y sus perfiles en redes sociales cada uno de ellos apoyará al municipio asignado y atraerá más votos para convertirlo en la capital del turismo rural 2021. La dinámica del concurso establece que sean los empresarios del turismo rural los encargados de presentar las candidaturas de entre ellas la plataforma web especializada en alojamiento rurales ha seleccionado a los diez finalistas bajo unos requisitos mínimos tener menos de 10.000 habitantes apostar por un turismo rural de calidad y no haber competido en ediciones anteriores. Ahora es el turno de los viajeros rurales que deben elegir al ganador de este año.